Pues, afortunadamente la competencia ahorita toda es hasta finales de julio, entonces tenemos dos meses para poder prepararnos muy bien para esta competencia. Pues necesitamos afinar ciertas cosas del robot para que opere mejor. Su sistema de este, el torso, le permite a Justina poder subir y bajarse, de tal forma que si hay un objeto que está en la parte de abajo, entonces ella ya la pueda tomar. Que viene a ser los brazos y algunos sensores como las cámaras. Por otro lado, en cuanto a software, pues hemos mejorado bastante, muchas de las testes de nosotros de posgrado están reflejadas en el software de Justina, y bueno, tenemos mejor reconocimiento de objetos, tenemos mejor reconocimiento de rostros, algo que también nos dicen que está muy bien los otros equipos de otros países es la navegación de Justina. Mis compañeros, por ejemplo, hacían pruebas todos los días durante dos meses, iban a las 12 de la noche al laboratorio, llegaban a las 8 de la mañana, entonces fue mucho trabajo de muchas pruebas, ¿no? Estar probando, mejorando y corrigiendo errores que se presentan, ¿no? Yo me dedico a la parte de visión computacional, esto es tomar imágenes con las cámaras, cámaras normales, como cámaras web, y las proceso para obtener, por ejemplo, objetos, ¿no? Reconocer objetos. Muchas de las pruebas conlleva que el robot tome algún producto y lo lleve a algún lugar o reconozca a personas, entonces esa parte de... Junto con nuestro compañero es la que me dedico, ¿no? La parte de visión computacional del robot. ¡Gracias!